¡Buenos días! Que salen de mí, hay penas que vienen llegando Penas que salen de mí, penas que vienen llegando O quizás yo sea feliz, ay que mundo tan extraño O quizás yo sea feliz, ay que mundo tan extraño Una loca brisa enredó tu cabello, también ocultó tu preciosa cara Una loca brisa enredó tu cabello, también ocultó tu preciosa cara De pronto un silencio, una luna opaca De pronto un silencio, una luna opaca Y un hombre sufriendo, por su enamorada De tanto juramento, ya no queda nada Serán penas los recuerdos, en el nuevo mañana Y serán penas los recuerdos, en el nuevo mañana ¡Buenos días! 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 Gracias por ver el video.